A ver, voy a ingresar por Hotspot para atender. Bueno, vamos a ir por aquí. Si llega a detenerse, pongo los datos móviles, ¿sí? Vale, muy bien. Se te ve estupendamente, Virginia. Gracias, gracias. Tengo atrás a mis perros, así que son muy pesados. Para poder moverme tengo que empujar. Aquí estamos. Bueno, ¿qué tal por ahí todo? ¿El tiempo, todo? ¿Cómo va? Es un día espléndido. Esto es mi casa. Mucho verde, muchos pájaros. Son las 11 de la mañana. Es un día invernal, pero muy precioso. Claro, y es invierno. Es invierno. Invierno, sí, sí, estoy abrigadita. Claro, aquí estamos con el calor a todo lo que da. Ustedes se ven tostaditos, claro. Estamos con el aire acondicionado porque no podemos abrir las ventanas. Claro, claro. Y acá los veranos también son bastante áridos. Así que, áridos no, arduos. Así que sí, qué lindo estar en climas tan diferentes. Lo mismo pasa en las clases. Hay alguien que está con la nieve hasta acá y hay alguien que está en la zona del Caribe. O sea que eso sucede gracias a esta preciosura de la tecnología. Y hace 18 años que la uso como docente. Así que me acostumbré a esta... Me acostumbré y no. Siempre me sorprende. Siempre me asombra estar aquí con ustedes. Que estén en mi casa y yo en la de ustedes. Y en la de cada persona que se sume. Así que, bueno, un honor, una alegría. Igual. Yo personalmente, bueno, te seguimos, vemos tus vídeos y ver que estoy hablando contigo con imagen, hasta el momento no me lo creo. Qué lindo, qué lindo. Bueno, es un honor, es una alegría. Bueno, pues vamos a ir viendo ahí en el chat. Tenemos ya a algunas personas que están haciendo algunos comentarios. Tenemos a Mireya, a Pilar. Bienvenidas, Mireya, a Pilar. Bueno, pues vamos a ir comenzando con nuestro encuentro. Perfecto. Entonces, primero voy a presentar a Virginia Gawel, que es nuestra invitada de honor en este nuevo encuentro online, Diálogos con lo Eterno, para crear conciencia. Y, bueno, vamos a... Tengo aquí algo muy bonito. Que es el recién nacido, ¿no? De Virginia Gawel, su nuevo libro, donde ella nos da todas las herramientas, ¿no? Desde su propia experiencia vital, desde años de práctica, ¿no? Y de conocimiento, ha editado este maravilloso libro, que es una joya, que Jesús y yo estamos realmente encantados y apasionados por su lectura. Y, como decíamos el otro día, es un libro para releerlo, para acudir a él una y otra vez, porque cada vez que vas a él, ves las cosas diferentes y aprendes algo nuevo, ¿no? Y, bueno, queríamos dedicar aquí a todos los presentes esta joya literaria que, bueno, que está al alcance de todo el mundo. Eso sí, para los residentes en España, yo lo tuve que pedir por recomendación de Virginia a través de Busca Libre. Si queréis, luego dejamos en el enlace del vídeo, en el comentario de enlace dejamos lo que sería en la página para poder luego acceder a esta web, ¿vale? Para que podáis solicitar el vídeo, que es una maravilla. Bueno, y desde aquí mismo voy a leer que tengo aquí, pues, un apartado donde se hace una presentación de la autora, de Virginia Gawel, me pareció realmente exquisito, y voy a leerlo directamente desde aquí. Ok. Virginia Gawel se graduó como psicóloga en 1984. Docente, conferencista y comunicadora, es pionera en la integración de las antiguas psicologías de Oriente, budismo, zen y tibetano, taoísmo, advaita vedanta, etc. Tanto en sus conceptos como en sus prácticas. Ha sumado a estas fuentes de sabiduría las investigaciones de las neurociencias contemplativas para diseñar su propio modelo, T-A-D-I-S, es decir, técnicas de acceso directo al inconsciente. En 1994 fundó el Centro Transpersonal de Buenos Aires, que irradia este paradigma hacia todo el mundo. Forma parte del directorio ejecutivo de la International Transpersonal Association, en representación de Sudamérica y del staff del Journal of Transpersonal. Es miembro fundador de la ONG Vivir Agradecidos, inspirada en las enseñanzas del monje austriaco Brother David Stendl Rust. Bien, muy bien. Bueno. Bien. Muchas gracias, Virginia, por atendernos, por estar con nosotros hoy aquí. De verdad que nos sentimos muy, muy afortunados de poder compartir este espacio en directo contigo. Muchas gracias, de verdad. Es un honor y quiero decir que dos cosas. En relación a la invitación, me encanta el nombre del espacio. Diálogos con lo Eterno me parece algo maravilloso. Y el tema que me invitan a desarrollar me parece muy central de lo que es el trabajo sobre sí. Eso por un lado, así que estoy con mucho gusto aquí y agradezco a ustedes y a todos los que pasan por este espacio. Y también contarles lo que no está ahí en la solapa del libro, que es que vivo en el campo, 80 kilómetros de Buenos Aires. Me crié en el campo. Soy una adoradora de los animales, de la naturaleza. Y esta psicología invita a un modo de vivir. O sea que es una psicología que une la espiritualidad a lo cotidiano, a la psicología de nuestros traumas, conflictos y complejos. Pero sabiendo que hay una planta alta que debemos visitar con frecuencia, que sería lo que está más allá de lo personal. Eso es lo transpersonal. Y eso invita a un modo de vivir, a un modo de manejarse con los vínculos, con el dinero, con la vida. Administrar la vida para volverla parte de... Sabiendo que está la impermanencia, está lo eterno, ¿no? En todo, en todo lo que hacemos. Y para los que estén sacando cuentas, me recibí muy joven como terapeuta. Ahora tengo 59 años. En el 2021 voy a cumplir en noviembre 60. Y cada año que pasa es una belleza esta edad. De alguna manera, mirar las ignorancias del año anterior. Porque eso me da la esperanza de que las que tengo ahora, y no me doy cuenta porque justamente es ignorancia, si tengo fortuna las veré el año que viene. Pero es interesante eso. Y es una invitación a la modestia muy necesaria para toda persona comprometida en el camino. Porque el ego siempre anda ahí, tratando de sacar una porción del asunto. Así que, bueno, encantadísima de estar aquí desde casa. Qué bello. Gracias a ti. Bueno, a mí me gustaría, siempre antes de empezar, un encuentro con un hermano, ¿no? En el camino, ¿no? Siempre nos gusta recitar un mantra especial que hay, Virginia. Si te apetece, podemos recitarlo. Y damos una explicación breve de lo que significa. ¿Cómo no? Pues cantamos el OM tres veces. OM, 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 OM. OM, 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 OM Que ambos seamos protegidos, que ambos recibamos alimento, que obtengamos ambos la sabiduría, la capacidad de estudiar y entender las Escrituras. Que trabajando con ardor, nuestra sabiduría sea brillante, que no nos enfrentemos el uno al otro. ¡On paz, paz, paz! ¡Qué belleza! Gracias. 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 Bueno. Pues, Virginia, voy a comenzar haciendo una reflexión y con esto abro el diálogo. Bien. Entonces, había escogido el título de nuestro encuentro, Vivir en la impermanencia, porque creo que es muy importante reconocer lo que está incluido dentro del título, Vivir. Porque realmente nuestra vida, nuestro modelo de vida, realmente podemos decir, podemos afirmar que estamos viviendo realmente, o más bien nos parecemos a cadáveres deambulando de muerte en muerte. Y digo esto porque la verdadera vida, con mayúsculas, trasciende el tiempo, el espacio y la causalidad. En otras palabras, vivimos atrapados bajo lo ilusorio, en el pasado, en el futuro, dentro de nuestras ideas, en nuestros conceptos, enfocados en nuestros cuerpos, ¿no? En los objetos del mundo, ¿no? Las situaciones. Y yo me pregunto, ¿no? Y lazo también a todos los que están ahí presentes y a los que logro verán por diferido, ¿no? Que hagan esta reflexión interna. ¿No es todo esto sino estar pisando sobre lo viejo y no sobre lo nuevo? Me anoté algunas cosas de lo que decías, esto de ser cadáveres andando de muerte en muerte, ¿no? Es muy fuerte la expresión, pero justamente el antídoto de eso es lo que el mantra descripto por ustedes implica, ¿no? Trabajar sobre sí con ardor. También usamos la palabra fervor de cuando en el español no existía la H. Fervor es hervor, ¿no? Hay algo ardiente adentro que se da cuenta de que la vida, de rato se da cuenta, de que la vida tiene un orden, tiene mucha belleza, tiene un sentido que el intelecto no alcanza a aprender y a partir de eso el buscador no se conforma con la impermanencia, toma la impermanencia. Y el gran trabajo es discernir lo eterno o lo que no está sujeto a las leyes del tiempo y la materia de lo impermanente. En esa impermanencia me gustaría resaltar un aspecto, si bien además ponemos así el pasado y vivimos en el pasado, o mentalmente nos adelantamos al futuro, como psicóloga y como viviente de múltiples frustraciones, como toda persona, porque soy cualquier persona, encuentro que Maya, esta ilusión que nos presenta la impermanencia, tiene un obstáculo en particular que es ahora, las proyecciones que yo ahora hago sobre lo que es. Proyecto en el otro cosas mías y eso otro no es percibido, me enamoro, lo detesto. O sea que lo otro, sobre todo las personas, van siendo deformadas y en vez de percibirlas, soy una máquina de proyectar. Y entre tanto, proyecto, no percibo. Lo que percibo lo meto dentro de la retroalimentación de mi proyección y si yo no recupero mis proyecciones, como el pescador que recobra su red, no voy a percibir lo que es. Y percibir lo que es, es percibirlo allá y percibirlo en mí. Y si no, estaré sujeta a la corriente de la impermanencia y por ende profundamente confundida. Y es un tiempo de nosotros, familia humana, que nos requiere lo más lúcidos posible, para nuestra propia felicidad inclusive, y para que seamos útiles a nuestra época. Porque nacimos en una época y a esa época necesitamos rendirle lo que somos. Así que el trabajo no es para uno solo, es para toda la familia humana. De manera tal que, quizás como psicóloga, fui 30 años psicóloga clínica, ahora hago todo esto de la docencia, escribir y demás. En la parte clínica, básicamente el problema de incomunicación entre los humanos es que no se ve tal cual es nada. Se lee el pasado en función de la memoria que me han cargado, se lee el presente en función de lo que los medios me han dicho que es el presente. El presente es que es una mujer, que puede y no puede una mujer, que puede y no puede un varón, que es una pareja, a quién hay que votar, si hay que vacunarse o no, cuál es la realidad. O sea, me meten todo eso. Y quizás siempre fue difícil discernir, pero en este momento ese viveca de poder, como si fuera un cuchillo, fetear, esto es la realidad y esto es proyección, esto es condicionamiento. Pero atenta, atenta, a ver qué es la realidad, asomémonos a la realidad. Y eso solo es posible si se hace una práctica ardorosa, fervorosa de la autoobservación permanente. Una conciencia que pueda decir, inclusive hay un autor, no recuerdo ahora quién, pero que me disculpe el autor, que dice que uno debiera hasta pedir disculpas de lo que proyecta en el otro. Porque no te estoy dejando ser quien sos, porque espero que vos funcione según lo que yo proyecto en vos. Y el otro espera que yo sea quien yo no soy, yo soy esto, esto es lo que hay. Así que bueno, casi siempre la primera mitad de la vida se va yendo en decir, ah, en despertar de frustración en frustración, y decir, acá voy a tener que discernir, porque yo le puse al otro lo que el otro no es, al hijo, a la pareja, a la situación. Y la sabiduría va siendo eso otro, que uno retrocede en sus proyecciones y va viendo el presente tal como es, y a uno mismo cada vez más tal como uno es. No sé si va por así, por favor. Sí, sí, sí. Sí, entonces, según lo que nos dice Virginia, hay como primero una fase de un querer vivir y luego viene la fase del vivir, ¿no? Es necesario primero esa primera fase del querer vivir, lo que correspondería a ese fervor, a ese hacer, ese querer. Sí, te diría que hay dos querer vivir. Hay un querer vivir del espíritu, en donde algo se da cuenta de que algo sagrado en mí viene a vivir la experiencia humana, como decía Taylor Desjardins. O sea que lo que llamo yo es un yoíto que va pasando, que es el río, ¿no? Es impermanencia. Pero hay algo que siente que tiene la oportunidad de vivir la experiencia humana y a partir de ahí uno quiere vivir no solo para sí, sino para el conjunto de lo que somos y para mejorar la propia época, dejar alguito, alguito que alivia a los demás y aprender y comunicarnos y encontrarnos, sentir ese fervor de la vida hermosa, aunque sea en medio de las tribulaciones. Pero al principio, imaginemos, ¿no? La porción de lo sagrado, el Atman, que luego va a ser reprimida, como dice Ken Wilber, en la psicología transpersonal de lo que se nos habla es que no solo reprimimos nuestros impulsos primitivos, etcétera, etcétera, sino que el precio que vamos a pagar para ser humanos es olvidar lo sagrado. Entonces uno ve a un niñito que nace y ya se le pone la camiseta del equipo de fútbol del papá o de la mamá. Ya está, ya es del Barça, ya es de, no sé de qué, o de Bocco y de Ribera acá en Argentina. Se lo va a formatear, se lo va a condicionar, se le va a decir lo que es vivir y hay un instinto de vivir que ese es el otro querer vivir. Es instintivo. Por eso olvidamos, diría yo. Olvidamos, porque si nos diéramos cuenta de lo que es, te vas a meter en un cuerpo, vas a tener hambre, necesidades, te va a doler, te vas a enfermar, te vas a enamorar, te vas a decepcionar, vas a tener que ganarte la vida, vas a tener que trabajar, vas a tener que estar en una sociedad complicada. ¿Por qué querría uno quedarse acá? Quiere porque el instinto de vida dice, viví, tenés que vivir, vamos a conquistar, vamos a encontrar el amor, vamos a encontrar la vocación. Entonces, el instinto de vida nos aferra a la impermanencia y lo otro, que es el impulso de encontrar la verdad, nos hace reubicarnos y en general eso sucede ya cuando el ego está más golpeado por la vida. Entonces, el atman, el sí mismo, puede desreprimirse y tomar el timón del barco y ahí a veces pegamos un giro importante en la vida, casi siempre es en la mitad de la vida, pero en los tiempos que corren hay como una prisa del despertar de la humanidad, con lo cual encontramos mucha gente más joven que está entendiendo esto más tempranamente y también mucha gente más grande, sobre todo mujeres a las que no se les comentó que eran un individuo, por ejemplo, y que bueno, no sé, yo tengo una madre mayor que es de la generación que pudo votar en Argentina por primera vez, o sea, podían pensar, votar, etcétera. Entonces, esa persona tiene la mitad de la vida como frizada, congelada y hay gente de mitad de la vida que tiene 60, 70 años y está empezando a encontrar su ser más allá de lo impermanente y eso es un fenómeno de nuestra época. Guau, qué interesante, ¿verdad?, este tema, Virginia, y que nos puede dar para mucho más tiempo, ¿no? Realmente. yo sigo si quieren, pero a lo mejor tienen preguntas. Bueno, otro tema que, bueno, que ya has hablado, has mencionado ahora mismo, ¿no?, es la identificación. Sí. En tu libro, bueno, lo retractas muy bien, ¿no?, haces una distinción muy, muy buena, me gusta muchísimo de lo que significa identificarse, ¿no?, etimológicamente, ¿verdad?, el significado de la palabra identificarse. Tal como dices aquí, ¿no?, dices, voy a leer esa estrofe. Sí, por favor, claro que sí. Dice, identificarse es fijar nuestra identidad en algo, que en verdad no somos. Podría decirse que, más bien, es algo que no sucede. Nos sucede un pensamiento, nos sucede un estado emocional, una actitud, un rol, el estado de aferramiento a algo o alguien. Mordemos el anzuelo de lo impermanente y eso nos corre del eje de nuestra autonaturaleza. para esto me encantó cuando me tropecé con este párrafo, fue muy revelador, ¿no?, porque la palabra en sí, ¿verdad?, cuando la desgranamos, ¿no?, identificarse, ¿no?, es fijar en algo que no somos, en algo impermanente, algo transitorio, algo inusorio, ¿no?, de este maya, y como esto realmente es la olla donde nos cocemos, ¿no?, donde nos afligimos, está aquí, es decir, la clave de poder separar lo sutil de lo denso, ¿no?, el trigo, como decía, las malas hierbas, ¿no?, del trigo, ¿no?, hacer esta distinción constantemente, ardua, ¿no?, laboriosa de estar generando ese esfuerzo, ¿no?, de desidentificarnos realmente con lo que nos hemos identificado, ¿no, Virginia? Totalmente, en nuestro tiempo, digamos, de los años 60 para acá, 70, el niño para el sistema se convirtió en un cliente, antes no era así, no se vendían cosas para niños, pero cuando la TV empieza a avanzar, el niño ya empieza a ser condicionado y formateado, la niñez se vuelve más breve, se celebra al niño que precozmente hace bailes sensuales y canta cosas sensuales, y se le está privando al niño de un tiempito más con su esencia, hasta que se familiarice más, y por supuesto lo que va pasando es que el adolescente encuentra que no sabe quién es y que el mundo al que tiene que salir no es, creo que esto que ustedes están haciendo, dar la oportunidad a distintas personas y ustedes mismos, herramientas para poder trabajar sobre sí, avisarle a cualquier persona de cualquier edad, pero sobre todo al que va saliendo al mundo y el mundo le parece un asco, porque hay mucha corrupción, porque hay mucha manipulación, saber que eso no es todo, porque también debemos decirlo, hay una epidemia de suicidios y sucede mucho en la adolescencia y sucede en los jóvenes y sucede en eso decir ya este mundo la verdad no me interesa, entonces saber que hay, que están estas herramientas de siempre nos permite cuando nos vamos y esto sucede al niño lo vamos identificando y hay un momento en que así como no le queda ya más la ropa porque le queda pequeña, no les queda la identidad de niño y el puber ya no es niño pero todavía no es mayor y hay que nadar esas aguas, hay un poema de Hamlet Lima Quintana que fue un poeta argentino que lo encontré porque no está escrito lo encontré recitado por él miren que joya hoy pensaba en esto de la impermanencia la sabiduría de la esencia que aparece cuando la ropa del niño hay que desvestirla y vestirnos con la ropa del joven ¿no? de la joven el poema dice mirando a la madre ¿no? como si la madre supiera y dice ¿qué pasa madre? que ya no me entiendo ¿qué es este ser que me parece mío y sin embargo se asemeja al río y como el agua se me va corriendo esto ¿no? de la identidad es eso es impermanencia ese río ¿no? y dice él llegué hasta aquí pero llegué sonriendo y ahora no sé pero presiento un frío junto al caliente nombre del estío y el corazón ya se me va rompiendo eso le pasa al joven y dice y es que detrás de la pared me asombra el sistema ¿no? pero no alcanzo a comprender sus voces aunque esas voces sin piedad me nombran el sistema sin piedad nos quiere condicionar con lo que sea y dice algo que es discernimiento pero él no lo sabe y ahora no sé me encuentro tan perdido que descubro el dolor entre los voces y en medio de mi infancia estoy herido ese chico está dándose cuenta de que los voces del sistema van a traer dolor porque son impermanentes porque son insatisfactorios porque a este nuevo celular teléfono móvil nos van a querer vender el siguiente él lo sabe pero muchas personas que sienten eso aún siendo más grandes piensan que es un defecto hay una hendidura por donde sale la luz por donde sale el aroma de lo eterno pero la persona lo siente defectuoso porque no encaja en ninguna parte y ese no encajar para mí ha sido el gran hallazgo de mis 30 años de trabajar de decir los que no encajan benditos sean los que no encajan porque de ellos será el reino de lo no impermanente si se dan cuenta de que no es un defecto de que es el don de no haberse dormido del todo de no ser esto un muerto insepulto de no estar totalmente dentro de la matrix algo quedó despierto algo quedó despierto que bueno tenía una pregunta que creo que está muy relacionada con esto que estábamos compartiendo fíjate que bueno que nos comportamos muchas veces es sobre la identidad o los personajes ¿no? ¿cómo vamos cambiando de personaje según con qué situación de día nos encontremos ¿no? cuando estamos con nuestra pareja la intimidad somos de una manera cuando estamos con la familia de otra con los compañeros de trabajo con las amistades tenemos una serie de es una colección ahí de personajes a los cuales recurrimos según qué ¿no? en el día y luego también está eso de que uno está viviendo una identidad o un personaje que no tiene nada que ver con aquel que fue ya en el pasado y a veces uno no se da ni cuenta ¿no? y a lo largo de nuestra vida como que vamos adoptando diferentes trajes ¿no? entonces mi pregunta es si ahora en el momento actual que nos reconocemos diferentes a lo que éramos un tiempo atrás y que no sabemos quizás lo que seamos mañana o en el futuro si estamos viviendo una identidad falsa ahora depende de qué persona y depende de qué se llame falso tomé de mi cajoncito tengo un cajoncito aquí con pequeñas cosas un caleidoscopio claro no puedo mostrarles los cristales cómo se mueven ante cada giro pero ante cada giro lo que uno observa es otro tipo de mandala por decirlo así entonces el punto es que la vida nos da vuelta y somos otra cosa y nos da vuelta y somos otra cosa casi siempre nos damos cuenta de esto en el otro o sea ¿por qué cuando te llama tu mamá cambias la voz cambias sí mami o sea si recién estabas con tu compañera de oficina diciendo no vamos a ganar el partido sí hola mamá porque somos muchos como decía Walt Whitman somos legión entonces todas esas cosas que somos son verdades en tanto ilusiones más que falsas ¿no? son juegos de avalorio como decía Germán Gess de manera tal que soy yo pero no soy yo si yo puedo desidentificarme y saber que son papeles que desempeño aquí ahí empieza la libertad cuando estoy identificada yo que soy una mujer sensible además soy mujer y busco la espiritualidad nunca voy a pegar un puñetazo y decir esto se acaba aquí sin embargo yo encontré la enorme necesidad de alguna vez pegar el puñetazo y decir esto se acaba aquí porque valía la vida o la muerte de alguien conseguir una ambulancia para un ser querido que tardó 16 horas por ejemplo tuve que buscar dentro de mí a ver esta que soy que entiende que comprende claro lo que pasa es que es lejos yo lo comprendo no estoy no estoy a comprender nada en ese momento esa no me sirve y aprendí a encontrar otras en mí y eso va haciendo que la identidad que era pequeñita así para vivir acá en la vida humana pueda decir si yo soy así y también así y también puedo ser así y también así y esto hace que la persona pueda jugar muchos roles ser más completa y ser ninguno de esos ninguno de esos y por ende lograr esto que creo que lo menciona en el libro el desapego apasionado esto es en la impermanencia ponerle todo a eso o sea si hay una pareja ponerle todo a la pareja sabiendo que puede deshacerse la pareja pero si se deshace sabré que lo puse todo lo mejor que pude entonces hay un seguramente habrán escuchado el nombre de Jorge Luis Borges porque es un histórico tan conocido de Argentina él tenía tantas cosas sabias y algunas muy graciosas pero esta refiere a una frase que encontré de él que decía todo se construye sobre arena nada sobre piedra pero debemos construir como si la arena fuera piedra o sea construir sobre la impermanencia sabiendo que es impermanente y hay otro poeta que es Atahualpa Yupanqui que desarrolla un divino poema que es si alguien quiere luego buscarlo el destino del canto él habla de la importancia de hacer el arte que a uno le toque en ese caso el canto poniendo todo aunque los demás inclusive se burlen de nosotros aunque los demás no entiendan hacer lo que nos viene a hacer y dice y al final tendrán su premio nadie los nombrará serán lo anónimo pero ninguna tumba guardará su canto si uno está dispuesto a eso voy a hacerlo todo y si hay que poner mi firma y ser no sé presidente de la nación lo haré lo haré y a lo mejor lo último que quiere esa persona es ser famosa reconocida lo que sea y paga el precio de ser distinguido y otro no le importa será lo anónimo pero aún lo histórico a largo plazo es anónimo es anónimo qué dura la historia humana quién se va a acordar de nosotros cuando en esto de la impermanencia cuando uno va a un funeral y dice vivirás para siempre en las memorias de quienes te amamos o sea que ustedes van a vivir para siempre y me van a recordar a mí saben que no quiero decirles que no es muy ilusorio es muy gracioso ¿no? esto de muy gracioso somos muy graciosos los humanos en las cosas dramáticas eso somos anónimos y eso nos ayuda a ver discernir que construimos sobre arena puede producir una profunda depresión y sin embargo cuando vemos por ejemplo los monjes tibetanos que hacen esos preciosos mandalas con unos canutos de arena de colores ¿no? y el fin del mandala es cuando termina la obra que es simétrica perfecta llevó días y es una gran meditación hacerlo meditación ¿sobre qué? sobre la impermanencia ¿y cómo termina esa meditación? termina pasando un rastrillo y mezclando todos los colores y eso alguien desde afuera diría ¡ay no! no lo haga no lo haga espera que le saco alguna foto y alguna selfie con el mandala no, no no hay selfie para esto el final de la obra es deshacerla y de modo tal que el final de la obra es que la obra esté hecha con conciencia y con lucidez el producto de la obra no es la obra es la conciencia de estar haciendo la obra qué bello Virginia qué bello sí que es bello Virginia has mencionado en tus palabras el tema de la muerte ¿no? también ¿no? de digamos que podemos llevar la impermanencia también ahora a otro terreno ¿no? al terreno de la desaparición del cuerpo físico ¿no? esto creo que es el miedo más potente más fuerte que conserva el inconsciente ¿no? el ser humano el otro día escuché a un maestro que estaba haciendo una conferencia un maestro hindú y decía realmente podemos considerar que estamos viviendo en plenitud y en alegría y en felicidad y ahora mismo yo puedo decidir morirme y eso me impactó realmente ¿no? porque estamos tan identificados ¿no? con nuestro personaje sobre todo hemos hecho una religión ¿no? de nuestro cuerpo físico y esto creo que es lo que más terror nos causa ¿no? inconscientemente no nos permite disfrutar de nuestro presente de la vida ¿no? el pensar en que podemos desaparecer como forma física o que un ser querido de repente puede también enfermar y desaparecer ¿no? ¿cómo enfrentarnos Virginia desde tu experiencia que sé que has estado acompañando también a personas moribundas ¿cómo podemos hacerle frente a esto desde ese apego ¿no? claro no podemos desde la noche a la mañana desidentificarnos ¿no? de este apego tan fuerte que tenemos a los cuerpos ¿no? ¿cómo podemos lidiar con esto? básicamente en el tema de la muerte lo que he hecho es más docencia que acompañar o sea que no sé la vida me fue llevando y sí me ha tocado acompañar y también acompañar y no es un dato menor animales a partir nuestros amigos animales ¿no? y todos los procesos que nos enseñan porque cuando en general adoptamos un perro o un gato casi siempre se va a ir antes y el pacto es te acompañaré a partir son grandes enseñantes de cómo vivir y de cómo partir y hay una diapositiva en los cursos sobre buen morir que cada vez son más necesarios aprender qué es la muerte y aprender a perderle miedo a la muerte hay una diapositiva en donde se ve a Aristóteles en un famoso cuadro de Leonardo Leonardo Da Vinci donde se lo ve a él con el dedo levantado y yo le pongo una frase que según se dice dijo Aristóteles dos palabras practiquen morir o sea que morir es una práctica o sea que lo que yo escuché cuando era muy jovencita que un maestro de Raya Yoga había dicho todo lo que ustedes están practicando es para poder hacerlo cuando mueran ese es el gran momento y a mí me impactó cómo es esto cómo es esto nunca me imaginé que en esta edad en donde me parece que todavía me falta andar vida pero estoy dispuesta a irme cuando sea iba a haber tan florecido el tema de acompañar en el buen morir tanta gente dando conferencias dando enseñanzas escribiendo libros y una proliferación de lo que se llaman hospice que son lugares a donde ir a morir y mucha gente practicando para morir conscientes inclusive si estuvieran en coma porque sería largo de hablar pero en coma uno puede morir consciente la práctica de la muerte consciente curiosamente nos hace vivir vivos o sea que practiquen morir es estar dispuesto a ir soltando capas de identificaciones soltando roles soltando personajes soltando lugares soltando ideas creencias soltando emociones estoy en este estado emocional soltalo ya ya yo no puedo entrar en este estado emocional no me lo puedo permitir no quiero así como en otros casos hay que dejar que la emoción se despliegue esto ahora no esto ahora es contrario a mi bienestar y a mi salud y a la de ciertos seres queridos así que ahora mismo termino con esto como cuando uno le para un berrinche a un niño ¿no? entonces aprender a soltar todo eso esos anzuelos nos permiten en el momento de partir soltarlo todo soltar este que fuimos aquí y saber que lo que suelta y lo soltado son dos entidades diferentes lo soltado muere lo que suelta no lo que suelta nunca murió nunca nació nació el cuerpo muere el cuerpo en el libro también me sorprendió mucho en el budismo encontrar el nombre de a eso mencionarlo como lo no nato lo no nato palabra tremenda o sea nació el cuerpo tal día murió el cuerpo tal día y lo no nato si no nació no puede morir exactamente realmente no pertenece a la impermanencia este año o el año pasado porque están así como en un continuo con esto de la pandemia di una conferencia para la universidad de sao paulo en brasil y había gente de todos los países de distintos países y di lugar a tres preguntas por razones de tiempo y la última pregunta fue un tremendo regalo fue una mujer dijo tengo 52 años soy médica tengo un cáncer que sé que no voy a tener ningún tipo de tratamiento ya necesito y usó esta palabra que hoy se usa los tips necesito que me des algunos tips algunos consejos para cuando me muera y yo me sentí ante la pregunta más grande que había tenido en mi vida o sea tengo 5 10 15 minutos que le puedo decir a ella fue muy impactante para mí lo es ahora que lo comparto y fue realmente un regalo y decir esta hermosa mujer joven tiene hijos tiene vida pero ha aceptado que se tiene que ir lo que quiero saber es cómo qué tengo que hacer y en verdad hacia eso debemos entrenarnos y curiosamente lo que yo me escogí fue vida y cosas que me salió decir es mira te puedo decir qué han hecho otros que han sabido que iban a partir fue dejar todo ordenado dejar indicaciones y hacer de la partida una celebración y hacer del tránsito que te toque hasta que te vayas mucha celebración toda la que puedas toda la que puedas hacer cosas inolvidables con tus seres queridos y ella preguntó cómo cómo puedo hacer para que ellos no sufran y es una gran pregunta o sea cómo celebrar la muerte en verdad cuando uno se va debiera ser un acto celebratorio porque uno vuelve de alguna manera porque llega un momento no es casual ese momento eso es lo que aprendí Virginia creo que se está entrecortando el audio no te escuchamos bien ahora ok parece que ahora ahora sí parece que ahora sí ok ahí vamos ahí vamos gracias gracias por avisar puedo mudarme a datos móviles eventualmente vale el poder meditar sobre la muerte en esto de practicar puede hacer que la vida sea muy celebratoria y uno puede prever en distintos países creo que en España también hay un instrumento legal que se llama voluntad anticipada uno puede dejar allí como quisiera todo si yo quedo en coma por mucho tiempo quiero que no me conecten a nada si yo tengo tal enfermedad y no me resuciten con los aparatos de reanimación quiero analgesia no quiero analgesia y el día en que me muera quisiera que pongan a Queen a todo volumen que haya para servir tal las paltas que tanto me gustan que se acuerden de las cosas lindas que hablen sobre eso eso querría que eso poder afrontar la propia muerte dentro de lo que es el estudio de la muerte en distintas culturas hay algo que me ha impactado mucho es que en distintas culturas hay lo que se llama con distinto nombre según el idioma pero se ha convenido en llamar poema de muerte quien está entrenado en meditar y quien no también curiosamente mucha gente en el momento previo a morir es como si la escala evolutiva subiera en muy breve tiempo y esa persona que estaba muy dormida el año pasado antes de partir tiene un nivel de despertar importante y se va en contacto con lo lo que no es impermanencia los poemas de muerte es tener papel en Japón es papel de arroz tinta y pincel y cuando la persona sabe que ahora voy a morir lo último que hace con su última energía es dejar un poema y ahí muere y ahí muere mucha gente en nuestra cultura sabe a qué hora va a morir sabe que va a ser hoy tiene una enfermedad pero también he visto en mi investigación en vivo con personas de carne y hueso gente que muere en un accidente y sabe que va a ser así sabe que mañana va a ser así ¿cómo lo sabe? ¿cómo se sabe que lo sabe? me han mostrado diarios de adolescentes que han escrito si llego a morir quiero que sepan que y al día siguiente hay un accidente en este año me ha regalado una familia estos TikTok que yo lo comparto en algunas conferencias sobre este tema dura 14 segundos es de una niña de 22 años que se accidenta el 2 de mayo de este año corriente y el 1 de mayo se filma en un TikTok de 14 segundos en donde está ella mirando la cámara la música de la película Ghost en donde el tema central es una pareja en donde creo que él es el que muere y se ve a ella desdoblándose saliéndose del cuerpo y mirándose a ella misma desde fuera del cuerpo y ahí termina y al día siguiente ella deja el cuerpo y parte de este plano no podemos entenderlo como algo casual ¿cómo sabe la persona? el inconsciente sabe es otro inconsciente esto que recién decía las técnicas de acceso directo al inconsciente el núcleo del inconsciente es nuestro Atman lo que no es impermanencia en el Zen aunque a mí me gusta tomar distintas tradiciones pero bueno vuelvo al Zen porque le llama eso de un modo que en español es extraño nuestra autonaturaleza inobstruida me encanta es divino ese terreno porque es liberada de todo condicionamiento y un día haciéndolo en una entrevista a mi propia terapeuta que es budista dijo algo que yo ya sabía pero no así dijo eso está aquí ahora ahora está acá no es algo que vamos a desarrollar y evolucionar ahora está y claro es ahora es ahora es ilusorio que hay un proceso evolutivo lo hay de desobstrucción porque ese es el trabajo pero eso está ahora si hablemos las endijas aparecería si nos silenciamos aparecería y eso es darle el trabajo que ustedes brindan es eso y el que yo trato de brindar una oportunidad de que eso aparezca y el mismo Borges decía en el prólogo Alichín el destino es fatal como la flecha pero en las grietas está Dios que acecha eso acecha la oportunidad para para aparecer si le hacemos espacio nos vamos convirtiendo en eso pero es un trabajo arduo y fervoroso que bueno lo que dices de ahí Virginia porque saberlo y recordarlo porque si fuese algo alcanzable significaría que lo podríamos perder y eso nunca lo podríamos perder porque es lo que somos entonces muy bueno eso exactamente exactamente no lo podemos perder claro entonces tomando un poco el título de este encuentro de vivir en la impermanencia vivir en la impermanencia lo utilizó para darle la vuelta parece como que vivimos en la impermanencia y se nos estuviese escapando algo ¿no? entonces ¿qué es vivir en lo permanente? ¿qué sería vivir en lo permanente? ¿qué es lo que nos estamos perdiendo? nuestro precioso idioma nos regala dos palabras que en inglés no pueden porque to be es ser o estar y en nuestro idioma estamos en la impermanencia pero podemos saber que no somos la impermanencia cuando ese discernimiento se repite se recuerda se recuerda y se vuelve a recordar muchas veces no como un concepto esto pasará esto está pasando este momento feliz está pasando esta enfermedad está pasando esto está sucediendo entonces uno está en la impermanencia pero no es eso en mis clases hay un recuadro es un campus con sistema propio entonces hay un recuadro donde aparezco yo hablando y los alumnos se conectan por chat con los mismos emojis del whatsapp y pueden escribir o sea que yo no los veo ellos me ven entonces cuando hablamos de este tema yo también escribo y les digo fíjense esto las palabras van subiendo y por supuesto se pierden como en todo chat se van perdiendo arriba se van perdiendo arriba eso es la impermanencia ahora fíjense ustedes si pongo varias O es la O se va a perder pero miren lo que hay adentro de la O eso es lo no impermanente los demás son contenidos de la pizarra los contenidos pasan mi estado emocional pasa mi bronca pasa mi enamoramiento pasa yo paso pero a la vez hay algo que no pasa hace muchos años me acordaba también hoy pensando en esta conversación yo hacía trabajo voluntario en una isla en nuestro país hay algo que se llama el delta que son todos archipiélagos y es un lugar muy selvático con mucha naturaleza y he pasado mucho tiempo hasta sola en medio de la naturaleza sin luz eléctrica sin nada más que el fuego y nadar en el río de noche y los peces y los pájaros y había una niña que no sé cómo será ahora de adulta pero no se había terminado de dormir esa niña y había un niño pequeñito más pequeño que ella que era muy llorón lloraba todo el tiempo y muy pegado a la mamá y la madre lo agarraba así y le decía anda Santiago a jugar con los demás niños pero no lo soltaba soltalo soltalo al niño y el niño como la mamá lloró lo soltaba lloró entonces quien coordinaba el grupo lo sentó en el muelle que es donde a donde uno bajaba a buscar agua o a nadar o a lo que fuere y el niño se quedó así y se fue serenando y esta niña que se llamaba María Gabriela lo observaba y yo le acerqué y le dije ¿qué ves? porque ella era la maestra me mira y me dice ¿no viste cómo se serenó Santiago? sí ¿y por qué se serenó? porque lo puso a mirar el río y vos mirá el río el río no se pega a nada y nada se le pega al río mirá cómo pasan las maderas los troncos qué bonito yo me odio ojalá no haya olvidado esta niña eso que ella sabía el río no se pega a nada y nada se le pega al río la impermanencia es eso lo decía Heráclito lo decían los sabios de todos los tiempos ¿no? a veces digamos desde nuestra mente occidental y apegada nos da vértigo saber de la impermanencia pero cuando hacemos pie en lo que no muere y practicamos eso nos damos cuenta de que podemos ser más felices que todo esto va a pasar y que yo voy a pasar y entonces logramos lo que decía William James cuando describía es un psicólogo de final de 1800 el papá primigenio de la psicología transpersonal el primero que describe la experiencia religiosa como parte de la psicología y él decía que la conciencia eso era un flujo de conciencia y describía la sabiduría como el arte de discernir qué dejar pasar y ahí también estamos en que dejar pasar dejar pasar un estado de ánimo dejar pasar eso saber qué va a pasar inclusive dejar pasar afirmando yo soy o pretendo ser una ferviente activista de la no violencia en distintos ámbitos y en verdad el libro después de escrito y a través de preguntas como las que me están haciendo yo me di cuenta de que era o que busca ser un libro de algo que aprendí a los 20 años que fue la no violencia la no violencia cuando mi país entra en guerra y mi generación fue la que fue a pelear a las Islas Malvinas contra el Imperio Británico y yo milité por la no violencia partidaria ninguna guerra soluciona nada y me fui dando cuenta de que la no violencia grande es eso no a la guerra la no violencia un poco más chica es en mi comunidad los bandos matarse por un equipo de fútbol matarse por lo que fuera ideas políticas la no violencia dentro de la familia como psicóloga la no violencia de género pero faltaba un escalón la no violencia de mí hacia mí exacto y esto es el fin del auto odio pero me di cuenta después de que se escribió después de que se publicó cuando empecé a hablar del libro digo el libro sobre la no violencia de mí hacia mí yo tengo que trabajar para no odiarme a mí y cuando me di cuenta de que mi vida había sido un intento de acompañar al otro a que no se deteste y acompañarme a mí hasta poder decir me odié a mí misma y no fui correspondida creo que el trabajo de cada uno de nosotros es eso lo superficial lo impermanente nos detesta a nosotros mismos por no ser lo que haría que otros en amor de nosotros lo que mamá esperaba de mí lo que el sistema esperaba de mi cuerpo inclusive como debo ser pero lo de adentro sabe que no nacimos para eso y siempre nos brindó apoyo de decir está bien Javier esto que estás haciendo y Javier se pelea a lo mejor con Javier porque no fue lo suficientemente bien y algo de adentro te dice Javier Germán es muy difícil ser un humano es suficiente por hoy no gastes más a tu hermano cuerpo anda a dormir por hoy es suficiente y con amabilidad con cariño nos dice que es suficiente y que está bien y me emociona porque eso es lo que no va a morir eso es lo que no va a morir necesitaríamos vivir como para al estar muriendo saberlo cabalmente suelo contar que mi amiga más de las más entrañables Irene que falleció ya hace como 5 años tuve el honor de acompañarla y ella sabía que ese día iba a morir tenía cáncer podía haber muerto cualquier día pero el día anterior ella era una gran practicante me llamó en estado de trance su pareja sostenía el teléfono porque ella no podía no tenía fuerza física y me dijo en estado no normal de conciencia quiero avisarte que voy a partir quiero avisarte que voy a partir quiero avisarte que voy a partir tres veces yo estaba ensayando canto y yo le dije está bien está bien corazón está bien si es tu tiempo solo te quiero preguntar una cosa me dijo no porque voy a quedar inconsciente y quedó inconsciente o sea ¿quién conocía eso en ella? no obstante al día siguiente era lejos de aquí tuve que tomar un avión pronto para llegar pude llegar a sus últimas horas la encontré sentada en su cama como estamos nosotros ahora yo dije ups nos está yendo no es hoy pero fue ese día cuando se asomó su pareja a decirle lo he contado en otras charlas tu prima Cecilia ya tomó el bus va a llegar a las 8 de la noche pero Rodo yo a esa hora ya no voy a estar y partió a las 6 menos 10 de la tarde como sabía y partió diciendo gracias 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 me voy me esperan me libero me libero gracias me libero y tenía una vida hermosa unas hijas hermosas de menos de 30 años un lugar hermoso pero ella ya no vivía en la impermanencia ella vivía se murió viviendo estando nosotros estamos en la interpermanencia y podemos mudarnos de ahí practicar 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 para el momento de irnos soltarlo todo es lo que en buen morir se le llama duelo total ¿por qué? porque yo perdié una amiga las hijas perdieron una mamá Rodo perdió su pareja pero ella los perdió a todos lo perdió todo quien está muriendo sabe que tiene que hacer el duelo múltiple voy a perderlo todo todo entonces o hay desapego allí y uno se muda a lo que no va a morir o hay terror volviendo entonces solamente comprendiendo que no somos eso impermanente se va el miedo a la muerte hay niños que mueren sabiendo que van a morir y que consuelan a sus adultos diciendo mamá me voy me voy pero estoy bien estoy bien está bien está bien o sea que eso todo lo hacen maestros maestros de lo impermanente muchos niños muchos animales son maestros de la impermanencia y los animales nos invitan a vivir hoy y a vivir el afecto plenamente plenamente sobre todo los perros que son tan afectuosos y tan efusivos el tiempo lo manejan ustedes yo ni estoy mirando la hora así que yo estoy acá disfrutando nosotros también es que pasa volando bueno vamos a dejar me encantaría seguir pero teníamos organizado una hora seguro entonces vamos a dejar si queréis unos minutitos ¿no? de cortesía por si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta dirigir alguna pregunta a Virginia ¿sí? entonces es el momento la puede hacer ¿vale? entonces hay una forma aquí que nos da una posibilidad en el chat ¿sí? en el chat poder si está en medio alcance la pregunta o la respuesta mejor dicho aunque sea brevemente responder claro que sí claro muchas gracias bueno pues ahí tenemos que saludó también a última hora que se unió con nosotros Susana Río y luego Alicia Hortal también desde Manzanares Argentina aquí muy cerca sí siempre están Susana Susana es el largo camino y Alicia siempre está también qué hermoso bueno pues se ha quedado todo claro parece podemos concluir con el silencio con qué mejor forma de hacerlo y Virginia agradecerte de verdad inmensas gracias porque que es un gusto un placer te seguimos por las redes te seguimos siempre ponemos tus conferencias tus audios por radio bueno saber que para todo el mundo que nos esté viendo ahora por diferido saber que Virginia tiene un canal de centro transpersonal donde cuelga muchísimas conferencias no solamente vídeos sino también de audio por la radio y bueno son súper súper constructivas y súper interesantes podéis conectar con ella de esa manera y ahí dice te agradecemos Virginia sí por supuesto guía espiritual muy bien perfecto bueno pues si quieres buenos días Claudia sí fantástico qué lindo tú quieres decir algunas palabras bueno yo no quería dejar de recomendaros a todos que os hagáis con el libro de Virginia quiero insistir en eso porque verdaderamente no es un libro únicamente para la mente es un libro que tiene unas palabras vibrantes muy vivas que tocan todas y cada una de tus células es decir que no es algo meramente lógico o mental sino que va a tocar tu corazón así que de verdad que igual que a nosotros nos ha pasado te recomendamos si lo estás viendo que que compres este libro de verdad que sí quiero contarles que tengan o no el libro gracias por tenerlo está en ebook también me maravilla que esté en papel y busca libre ha hecho una gran tarea de difusión por todas partes pero tengan o no el libro en youtube si ponen mi nombre y el fin del auto odio y la palabra práctica hay seis prácticas guiadas que las grabé en un estudio y que están dentro del libro pero que da para cerrar los ojos y hacerlas así que aunque no tuviesen en el libro les invito a entrar allí porque están disponibles para toda persona es un tiempo desafiante es Kali Yuga probablemente pero es un tiempo eso que nos requiere lúcidos no sé alguien dijo que el planeta tierra en este momento requiere que todos nosotros seamos tripulantes y no meramente pasajeros la tripulación lo que hace es que cada uno tiene un rol entonces cada uno de nosotros tratar de acompañar de dar consuelo esperanza abrir conciencia y si sentimos que nosotros decaemos hacer esto nos reunimos esto es una zanga virtual de un momento claro nos damos apoyo unos a otros porque es arduo el camino entonces bueno que nos brindemos apoyo es muy importante porque a veces desfallecemos somos nada más que humanitos es natural contemos unos con otros exactamente bueno me gustaría concluir igual que hemos empezado con un mantra acabar con un mantra final por favor entonces vamos a recitar el último y empezamos igual que el primero citando el OM tres veces OM 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 Asatoma Satgamaya Tamasoma Yotirgamaya Vrityormaham Vritam Gamaya OM Shanti 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 OM Vritam Gamaya Vritam Gamaya Señor llévanos del real a lo real de la oscuridad a la luz del miedo a la muerte a la vida eterna bendiciones para todos Virginia muchas gracias muchas gracias buen camino que apropiado este último mantra también muy apropiado gracias por crear este espacio por invitarme y por la incesante tarea de convidar herramientas para el despertar que siga el camino venturoso para los dos y para toda la escuela gracias hasta cualquier momento un beso grande un abrazo desde Argentina un abrazo hasta pronto muchas gracias 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 chau 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 chau